Tuvieron sus peleas este sábado, los dos ganaron por knockout y pues están el Churritos altamente clasificado y Rocky siento que sin duda es uno de los prospectos más importantes que tiene México un récord de 22 ganadas, no 18 como dice su récord y pues siento que pronto podremos ver a un gran prospecto va a ir por un título mundial entonces Churritos adelante ¿Qué tal? Buenas tardes si pues como lo vieron se dieron parte se dio una victoria más y pues se me espera para un título del mundo que me pare y pues muchas gracias ¿Alguna pregunta para el Churritos? Churritos es un triunfo espectacular este sello de la casa ¿así le piensas ganar al chocolatito? Así es, yo creo que ¿No está el video, Sokota? Sí El video de Churritos Lo voy a quitar el Sí Sí, pues llevar una buena preparación para algún día pues enfrentar al chocolatito ¿no? y supuestamente creo que va a llevar los super moscas pero le voy a pisar los talones para algún día pues enfrentarlo ¿no? Un golpe tremendo ¿no? Un golpe tremendo ¿no sentiste que...? Un golpe tremendo ¿no sentiste que... un golpe tremendo ¿no sentiste que...? que también le habías hecho mucho daño cuando... ¿estabas en la ropa? No, sí la verdad... bueno en ese momento pues la adrenalina ¿no? la expresión y... pues ya ves que no se paraba pues sí fue un golpe impresionante eh... pues la verdad que bueno pues... que está bien el colombiano ¿Quieres que le ponga el colombiano? Pues... Mauricio ¿Qué posibilidades hay con esta victoria de Cachurras? para disfrutar más adelante un título del mundo y a mí está dentro de la semilla del mundial Sí, él es número 3 o 4 y está listo para el título mundial ahorita va a pelear... el campeón hace una defensa el próximo sábado contra Arroyo y vamos a ver después de esa que sigue que es lo que... viene del campeón tiene una mandatoria también contra un tailandés entonces vamos a ver qué pasa en estos... se vuelve en uno que se viva a México... todo el pisoño le ganó al mexicano es el Luis Carreno colombiano de Barranquilla, Colombia hiriéndose muy bien los trozos se hicieron... fallaron... totalmente... sus vueltas quedaron en el vacío porque está ahora el Churritos boxeando sobre las putas las zapatillas la izquierda... venga... y te mando en el rostro... de la 28 que lo veamos ¡no perderás esto! ¡no lejos! ¡no lejos! ¡no lejos! ¡no lejos! ¡no lejos! y cayó en la lona muy feo ¡no lejos! 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 muy bien ya... pues muchas felicidades churritos y pues vamos a luchar para que... ojalá se dé esta oportunidad... muy pronto... ¿algo más que quieras decir? No, pues nada, seguir demostrándome y seguir conquistando triunfos para disfrutar muy pronto a un campeonato de hermano. Muy bien. A ver el video de Rocky, Zocota, por favor. Rocky, ¿qué nos platicas de tu pelea? Buenas tardes, ¿no? Pues yo esperaba una pelea a los 8 rounds, pues colombiano aseguraba de que me podía ganar, decía que me acomodaban las peleas. Yo siento que en este deporte no hay ninguna pelea fácil, todas son difíciles, todos los peleadores siempre se preparan para ganar, nunca se van a preparar para perder. Yo siempre me he preparado, salí con la mano en alto, nunca me he enfocado en mi pegada, yo siempre trato de salir adelante, ya sea por notado o por decisión. Y bueno, pues yo lo demostré el sábado, ganamos por papá o efectivo en el tercer ramo, también quería pedir la oportunidad por el campeonato mundial juvenil del CMB. Yo siento que lo he demostrado para ser un buen candidato y ser un campeón mundial del CMB. ¿En qué peso está...? Este... estoy en peso superpluma. Entonces el superpluma sería... Sí. Muy bien. Este... bueno, lo que... y hasta donde yo sé, el campeonato está vacante, pues la verdad sí me gustaría tener esa oportunidad para demostrarlo mucho, lo mucho que me ha costado estar hasta donde hoy día. Claro que sí, lo vamos a ver de inmediato. Precisamente este sábado en la función que hubo en... en Las Vegas, hubo cuatro excampeones juveniles. El campeonato mundial juvenil del CMB ha sido una plataforma muy importante. Timothy Bradley, el zurdo Ramírez, Díaz y no me acuerdo qué otro de los que participaron fue campeón mundial juvenil del CMB. Entonces con mucho gusto vamos a hacer esto de... de buscar el título para Rocky. ¿Cuántos años tiene Rocky? Tengo 18 años. ¡Uy! ¡Qué bueno! Pero es más grande. ¡Felicidades, Rocky! ¡Churritos! ¡Sí! ¡Sí! Ya está bien, ya está bien. ¡Ya es grande! No, muy bien. ¡Felicidades! Tiene cinco años para hacer este... gran camino ahí en juvenil. ¿Alguna pregunta para el Rocky? No está cotizado el Rocky. Muchas felicidades, ¿eh? Gracias. Tenemos también aquí a... a uno de los... también excampeón mundial juvenil, ¿verdad? Sí. Rey Vargas. Un ejemplo del boxeo mexicano. Aquí está siempre con su papá. Que siempre... no lo deja solo. ¡Qué buen día, no! Siempre cuidándolo. Y con la noticia que ya se tiene la eliminatoria final para la pelea en el mes de mayo, tengo entendido, contra el africano Cabore. Y el ganador de esa pelea, pues va por el título mundial supergallo. Entonces, pues ya está la vuelta de la esquina, campeón. Sí, así es, pues ya... Ya alegre por... por lo que me acaba de decir. No tenía la certificación de la noticia. Me preguntó, me ha dicho que ya era... bueno, directo, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir demostrando. Y bueno, yo creo que es un buen rival. ¿Es africano? Africano. No lo conozco, pero vamos a estudiarlo para... para dar un paso más grande todavía. Y bueno, ir con Cuatito Ruiz, que es el campeón absoluto de esta ocasión. Muy agradecido. Yo creo que el trabajo día a día en el gimnasio se hace... se refleja en el ring. Y bueno, pues hasta aquí hemos dado el resultado y vamos a seguir dando. ¿Alguna pregunta para Rey Vargas? ¿Qué opinas del campeón del Cuatito Ruiz? Es un peleador de nivel, lo sabemos de... de pegada fuerte, inteligente. Me da... me da un poquito como... como entre curiosidad y... y este... y chusco, en un buen sentido. Porque cuando yo pensaba profesional, me tocó compartir cartelera, que iba a cuatro rounds. Y él... no me acuerdo si defendía o iba por un título. Entonces yo lo veía demasiado alto, ¿no? Entonces yo lo veía en esa ocasión, me acuerdo que no quiero, no me acuerdo a quién. Entonces lo veía demasiado potente. Pues... todo se avanza, ¿no? Y yo creo que los resultados han sido buenos para... para de poco tiempo, ahorita, alcanzarlo. Y ahora ya no... ya no veo rato ni con estar a nivel y poderlo pasar. Ya... ¿La eliminatoria qué representa para ti? ¿Cuándo estarás listo? ¿Cómo ves tu futuro ya con una eliminatoria a ti? No, pues... Se hizo una subasta y la ganó Promociones del Pueblo. Y ahí se puso el mes de mayo como la fecha. No hay sede ni fecha exacta, pero yo creo que muy pronto estará dándose a conocer a fines de mayo. Se hizo un... Se ordenó un torneo en la convención. Se ordenó un torneo de boxeadores. El boxeador chino, el Chiang, no participó en el torneo. Y es por eso que ya quedó la... la orden de hacerlo entre... la última... la eliminatoria final... y el ganador va por el título. ¿Qué me decía, perdón? Este... Ya se le olvidó. ¿Perdón? La eliminatoria entre el africano se viene a México, ¿no? Sí, 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 a México. Lo más seguro es que se ha aquí en México. Oye, Juan. ¿Quiere preguntar una notificación de la primera defensa de Hugo Ruiz? ¿Hay alguna... No, no, no. No se ha confirmado. Eh... Ya deben de estar por... por avisar porque... precisamente, pues, los tiempos se tienen que alinear conforme a... a después de tener la mandatoria. ... 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